Antes que nada, te quiero preguntar, ¿crees en los fantasmas? Si es así, podemos continuar. Hoy te hablaré del paciente fantasma en Argentina. En diciembre del año pasado, se captaron imágenes con características supuestamente paranormales, en las que se muestra el personal de seguridad del sanatorio Finocheto interactuando con una persona invisible y luego proporcionándole una silla de ruedas. El doctor Guillermo Capulla, encargado de las relaciones institucionales del Centro de Salud Porteño, afirmó que la situación fue planeada y actuada. Sin embargo, me gustaría saber tu opinión al respecto. En la recepción, el recepcionista atiende a un paciente que no es visible. Un fenómeno de la naturaleza paranormal tuvo lugar en la sala de emergencias del sanatorio Finocheto, ubicado en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. En la intersección de la avenida Córdoba con la calle Bolongue-Sourmer. Según informaron varios noticieros, el guardia de seguridad del sanatorio recibió a una presunta mujer mayor que solicitó ver a un médico de guardia a las 3.26 de la madrugada del viernes 11 de noviembre. Después de varias horas sin que saliera de la consulta, el guardia llamó a los médicos. Sin embargo, según se informó en el noticiero, los médicos respondieron que no habían recibido a ningún paciente. Cuando se le pidieron los datos de la persona que había registrado, se le dijo que no era posible, ya que en los registros del sanatorio figuraba alguien que había fallecido el día anterior. ¿Tú qué crees? ¿Qué pasó aquí? La situación quedó grabada en dos videos en los que solo aparece el personal de seguridad de la empresa, sin que se perciba la presencia de una segunda persona. En el primer video se observa que la puerta automática se abre, pero no hay nadie detrás, solo se puede ver una columna. El recepcionista, que está sentado en el segundo de los dos escritorios ubicados cerca de la puerta, se levanta de su asiento, se acerca la entrada, retira la cinta de peligro, anota algo en una planilla y realiza un gesto que sugiere que permite el paso a alguien. En el segundo video, a las 3.27, el mismo personal de seguridad toma una silla de ruedas que estaba junto a los ascensores, en la planta baja, y se la ofrece a una persona invisible. Ante la aparente negativa de la persona invisible, la silla de ruedas se vuelve a colocar en su lugar. Se le consultó al doctor Guillermo Capulla, responsable de relaciones institucionales del sanatorio Finocheto, quien explicó que el personal de seguridad del sanatorio no tiene ninguna relación con la institución, ya que son empleados de una empresa externa de seguridad llamada Securitas. Además, señaló que en ese momento se dirigía a las oficinas del centro de salud para recabar más información sobre el caso, pero adelantó que, según los datos que tenía hasta ese momento, dijeron que la persona registrada había fallecido, y eso no es posible. No hay ningún registro de la entrada de esa persona, lo afirma él, pero no hay registro del nombre. Respecto a la información que indicaba que esta persona tenía la misma identidad que alguien fallecido el día anterior, fue enfático al afirmar, No hay registros, esto es mentira. Lo único que puedo decir es que esto ha sido molesto, comentó el doctor. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Fue un fantasma o la presencia de alguien? ¿Algún fallecido del día anterior? ¿O una simple broma para hacerse virales? Suscríbete al Tren Nocturno. El Tren Nocturno. El Tren Nocturno. El Tren Nocturno. Gracias.